Campo Azul presenta Campo Azul presenta Campo Azul presenta Campo Azul presenta Buenos días, compañera, todos mis amigos. Buenos días a nuestro público, quédense con nosotros. Hoy es viernes, tenemos unos grandes colaboradores aquí, temas muy importantes para todos ustedes. Y ya está una chica guapísima lista para cantar próximamente, así es que no se lo pierdan. Y bueno, los invitamos a todas nuestras redes sociales, así es que se conecte con nosotros, empiece a participar. Todos sus mensajes, estamos por Facebook Live, así es que comparta con sus amigos y no se pierda el programa. Así es. ¿Cómo está, Rael? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Bien, lista. Viernes de, listo de relajarse, de empezar el fin de semana con mucha energía, con muchas ganas de hacer las cosas y de divertirnos en el programa que se ha preparado para ustedes, querido público, que no se lo pueden perder porque tenemos cosas muy especiales para iniciar este fin de semana con toda la actitud. Perfectamente, bien. Bueno, pues ya es viernes, mis muñecas, y es un viernes de veras que ha sido una semana intensa totalmente, se lo decimos aquí en nuestra zona metropolitana, en la ciudad de Guadalajara. Muchos, pero muchos visitantes, mucho turista, en fin, por la Feria del Libro Internacional. ¿Ya fueron a la feria? Sí, la verdad, sí. Sí, mucho movimiento, mucha visita, también son las fechas que se programan las escuelas para ir y ya te imaginarás. Ayer fue día de escuelas y hoy, jueves y viernes, está la fil a reventar. Ah, sí. Totalmente, de veras, sí. Sí, sí, sí. Qué bueno. Entonces, bueno, pues, prepárese y alístese porque nosotros vamos a comenzar con el programa de Arriba Corazones, vamos a cantar nuestro WhatsApp, ¿qué les parece? A la una, a las dos y a las tres. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis, diecisiete cuatrocientos novecientos seis, diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Llámenos ya, inmediatamente participen con nosotros. Y vamos a felicitar hoy, hoy es día de todos los Nicolás. Nicolás, 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 a mi sobrino Nicolás lo mando a saludar, hoy va a pedir juguetes, Nicolás. Ay, un abrazo. Nicolás tiene tres años y todos los fines de semana quiere ir al súper a comprar juguetes. Ay, qué lindo. Ah, está bien. Ya habla como habla. Ya. Qué lindo. Pero vaciado, simpatiquísimo totalmente. La mejor edad. Abrazos a Nicolás. Nicolás, te mandamos saludar a las Nicolásas también y a nuestro público que cumple años, algún aniversario importante que celebrar este día también. Muchísimas, pero muchísimas. Muchas felicidades. Vámonos, señor productor, estamos listos y preparados. Es viernes, muñecos, relájense. Relájense, piensen en los botes esos grandes que compran. Qué barbaridad. Que en un rato más comprarán esos botes grandísimos de cacahuates. Y que yo lo reciclo, sí. De cacahuates. No, así le ponemos. Bueno, no sé cada quien qué se imaginó, pero. Pura proteína que dice Severino, nuestro nutriólogo. Proteína, cacahuates, almendras, nueces, mezcla de nueces y todo lo demás. ¿Qué les parece? Así es, no puede faltar. ¿A quién les gusta todo eso? La pura colación, acá dice. ¿A quién te gustan así los botes granditotes? Sí. Como lo que sirves allá en William. Exacto. Sí, sí, ya sé, por eso digo. Los baldes. ¿Qué tal? Los baldes. Mira, aquí estos muchachos son qué bárbaros, qué bárbaros, expertos en la materia. Y yo reciclo el vidrio, así es que los guardan. Ah, muy bien. Allá, allá todos, ¿no? Lo velo, ya se alegró mi muñeco precioso y hermoso. Bien, vámonos al significado del nombre, Nicolás. Adelante. 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 Bueno, pues, muchísimas felicidades a todos los Nicolás, que se la pasen muy bien en compañía de toda, toda su familia. ¿Qué les parece, mis muñecas, si ahora comenzamos? Porque nos vamos a ir hasta todo comienza en Obregón. Ya está lista y preparada Lupita Humildad, porque nos tiene algo muy importante, representante de la OCB aquí en Jalisco, con Ciudad Obregón. Adelante con esto. Todo comienza en Obregón. Hablar bien de nuestra ciudad nos beneficia a todos. La Oficina de Convenciones y Visitantes realizó la séptima edición de la Cena de Embajadores, un evento en el que se reconoce a las personas que desde su responsabilidad promueven nuestra ciudad como un destino para turismo, de negocios o placer. Los visitantes que acuden a nuestra ciudad dejan una derrama económica muy importante, además de regresar a casa con una imagen positiva de la atención que reciben al viajar aquí. Entre los galardonados estuvo el doctor Javier Vález, rector de Itzon, pues en los eventos que realizó durante el 2019 trajo la mayor cantidad de visitantes. También se reconoció a la señora María Eugenia García, quien es una de las incansables promotoras del deporte a través de Bicicentro y Motoson, empresas familiares que dirige y que provocan la visita de miles de personas, quienes participan en los eventos organizados por ella, contando entre ellos cientos de bicicleteadas. La Universidad de la Salle Noroeste también es anfitriona de varios eventos culturales y deportivos a lo largo del año y su rector, el doctor Salvador Valle Gómez, también recibió un reconocimiento a nombre de la institución. El maestro Josué Valenzuela Beltrones también fue reconocido. Él es rector de UTS, pues gracias a sus sesiones se llevará a cabo en esta ciudad el encuentro de universidades tecnológicas en el 2020, con la visita de por lo menos 5 mil personas. Se entregaron también varias canastas para agradecer a tantos invitados especiales que, sin ser su actividad primaria, promueven a Ciudad Obregón. A nombre del comité directivo, la señora María Luz Castillo, presidente de la OCB, agradeció la presencia de los asistentes, mientras que el director del organismo, el maestro Moisés Corrales, presentó los números que son muy alentadores y, a la vez, significan un compromiso para mejorar cada día. Así como el turismo, todo comienza en Obregón, Sonora con Actitud. Bueno, pues todo comienza en Obregón. Lupita Humildad, muchísimas gracias. Saludos a todo, todo el grupo de Ciudad Obregón, Sonora, la señora Luz y el licenciado Moisés y a usted que nos está viendo en Todo Comienza en Obregón. Muchachas, cantamos nuevamente nuestro WhatsApp. Claro. A la una, a las dos y a las tres. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Bravo. Vamos a las llamadas. Sí, tenemos. Tenemos participación. Daniela Romero de Zapopan dice, saludos a todos y muy bonito día. Bravo, muchas gracias. Francisco Gamboa, interesante programación. Saludos, corazones. Muchas gracias. Gracias. Adriana Álvarez de Guadalajara, excelente día, corazones. Gracias, Adriana. Muchas gracias por su saludo. Tenemos también a Katia Ramos, excelente día al equipo, saludos en el estudio. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Calani de Guadalajara dice, saludos, corazones, muy buena vibra para todos. Gracias, Calani. Gracias. María de Jesús, excelente día para todo el equipo, saludos. Gracias, María. Connie Ruezga de Tlaquepaque dice, felicidades a mis amados corazones, son el mejor programa del mundo. Muchas gracias, Connie. Y tengo también a Alma Rosa Ruiz, saludos cordiales a todo el estudio, muchas gracias. Elba López. Elba López de Zapopan dice, saludos al equipo, que tengan un gran día. Igualmente, muchas gracias. Espino también de Zapopan dice, saludos, bonito día, Ceci. El Ratón desde Guadalajara dice, saludos a todos en el programa, en especial a Cintia. Marisol Pucheta, Marisol Pucheta, también de Guadalajara dice, que tengan un feliz día, corazones. Y Gabriela Ruelas dice, excelente día a todo el equipo. Gracias. Muy bien, pues sigan participando con nosotros aquí al treinta y tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis, hagan sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. Vamos a tener entrevistas especiales para todo nuestro hermoso público y acuérdense que es viernes, viernes social, viernes de Pachanga, viernes que todo se vale en esta vida. El cuerpo lo sabe, lo siente y lo identifica. Y vámonos inmediatamente a Cinemex. La magia del cine. ¿Ya fueron al cine? Sí, ya fuimos al cine, claro que sí. Ah, bueno. Sobre todo acueducto, porque ahí la verdad tienes un súper estacionamiento, son de los pocos estacionamientos en Guadalajara que no pagas nada. Así es que mejor vamos en pleno en otras palomitas, vete con la familia, vete con tus amigos, una amplia cartelera, horarios estupendos, porque bueno, pues tenemos que ir todos a Cinemex. Cinemex, la magia del cine, tenemos para ustedes pases dobles para que participen con nosotros. Y vámonos inmediatamente a Tapatío Tour. Tapatío Tour es la mejor manera de conocer la zona metropolitana. Tapatío Tour está presente con nosotros, tenemos pase doble para que llamen aquí al treinta y tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis. También pueden llamar para hacer un recorrido en grupos, las oficinas, las empresas, en fin, y díganlo, vi, lo escuché, en Arriba Corazones. Y bueno, pues, ¿qué les parece? Rudos, técnicos, vámonos inmediatamente a dónde? A la... A la Ana Coliseo. Yo soy ruda. ¿Tú eres? No, técnica. Técnica. ¿Tú? He dicho que técnica. Ruda, dos contra una. Vamos, vamos. Tenemos pases dobles para que vayan este domingo, domingo familiar con todos los chiquitines. ¿A dónde? A la arena. A la arena Coliseo. Y vámonos a Bolerama Tapatío. Bolerama Tapatío, la mejor opción para irnos con la familia esta semana. ¿Qué les parece? Les estamos entregando cinco boletos. Cada boleto incluye veinticuatro tiros. Y bueno, pues, te llevas cuatro amigos, contigo cinco, veinticuatro tiros por persona. Te llevas toda la tarde o toda la mañana. Toda la tarde, la verdad es para todo tipo de edad. Así es, aprovechen estos pases aquí en Arriba Corazones, porque se la va a pasar a lo grande. Muy bien, y les recordamos que hoy viernes es día de Pie in the Sky. Los mejores postres, los mejores pasteles, los mejores pies, solamente de Pie in the Sky. Recuerde que estamos en Plaza Andares, Sotano 2. Inmediatamente pueden hacer sus pedidos. Hoy tenemos un pastel o un pie para un Nicolás o Nicolás, ¿a qué le parece? O para un cumpleañero también. Pie in the Sky, presente con nosotros. Y vámonos también porque es día de Campo Azul de los Altos de Jalisco. De Jesús María. Tenemos Campo Azul para todo nuestro hermoso público. A participar aquí al 33-17-400-906. Rael, ¿qué me tienes? ¿Me tienes una sorpresa o algo tenemos? Platícame. Bueno, por parte de Paola. Bailando, por favor. Oigan, les quiero decir algo muy importante. Hoy es el día del productor de radio y televisión. Este día quiero mandar felicitar a nuestro productor de radio, Oscar, porque hoy cumple años. Oscar, bueno, es una personita muy inquieta. Es el que medita los programas para pasarlos la repetición sábados y domingos en Radio Fórmula 790M. Es nuestro productor de audios también. Eso es muy importante. Y felicidades, de veras, felicidades, Oscar. Gracias por toda tu amistad. Gracias por todo tu apoyo. Que cumplas muchos años más, Oscar. ¡Felicidades! Y a todos los productores de radio o de televisión. También los mandamos saludar. Mil, pero mil felicidades. Bueno, pues a seguir participando porque ya tenemos estudio lleno. Y les tengo una sorpresa, pero cómo me costó trabajo localizarlo y que si viniera conmigo. ¡Qué barbaridad! Espérate tantito. Pero antes de esto, me voy a un día como hoy, señor productor. ¿Estamos listos, señor productor? Felicidades, productores. Gracias. Vamos a esto. Adelante. Un día como hoy. 6 de diciembre, pero de 1873, muere el poeta coahuilense Manuel Acuña, autor, entre otros, del poema Nocturno a Rosario. Médico y poeta, nació en la ciudad de Saltillo, Coahuila. El 27 de agosto de 1849, vivió en una época en que la sociedad mexicana era dominada por una intelectualidad filosófico-positivista, además de una tendencia romántica en la poesía. En 1868, inició Acuña su breve carrera literaria. Los trabajos presentados en la sociedad se publicaron en la revista El Anágua y en un boletín del periódico La Iberia, intitulado Ensayos Literarios de la Sociedad Netzahua Coyote. Este folleto puede considerarse como una de las obras de Acuña, ya que contiene además de trabajos de otros escritores, 11 poemas y un artículo en prosa azul. Acuña se suicidó el 6 de diciembre de 1873 luego de ingerir cianuro de potasio. Sus restos inicialmente fueron enterrados en el cementerio de Campo Florido, en la capital del país, después sepultados en la Rotonda de las Personas Ilustres en Dolores. Hasta 1917 fueron trasladados a Saltillo, en la intersección de las calles República de Brasil y República de Venezuela del Centro Histórico de la Ciudad de México. Se encuentra una placa que indica el lugar donde se suicidó. Revive los hechos, como hace más, en Arriba Corazones. Bueno, pues esto fue Un Día Como Hoy. Hoy les tengo un invitado de honor, dos invitados de honor que me encanta. No saben ustedes cómo lo busqué, cómo anduve, cómo se hizo del rogar. Él conoce de mi trayectoria dentro de los medios de comunicación porque yo inicié con él desde hace muchos años con su producto, un producto excelente que yo creo que todo mundo lo conocemos. Y sobre todo la gente que nos está viendo en Centroamérica, en 27 estados de la República Mexicana y ahorita que nos están escuchando en Radio Fórmula, pongan mucha atención porque es un producto buenísimo que mis respetos. Ya cuando un producto dura muchos años es porque realmente nos sirve, es realmente que se dedican totalmente a lo que están haciendo. Él es nada más y nada menos que Rafael Berrueta, él es director de Champú Huichol. Un aplauso. ¿Y sigues con los huicholes o qué? ¿Qué pasa? A ver, platícame. Los huicholes pues nos ayudaron mucho, los huicholes nos dieron su fórmula, su modo de hacer el champú, cómo ellos se lavaban el cabello. Y bueno, pues lo hemos estudiado mucho en estos 10 años. Bueno, ya lleva 15 años, pero hace 10 años yo muy agradecido porque Ceci nos permitió venir a tu programa. Y bueno, aquí nacimos, ¿verdad? Aquí... Naciste en Arriba Corazones, tanto en radio y televisión. Sí, fue el primer programa que nos entrevistó. Y bueno, pues muy agradecidos. Y toda esa experiencia de tantos años, ahora la pudimos cuajar, la pudimos escribir y pues les quiero presentar aquí a Sara. Sara se enfocó ocho meses en escribir. Platícale, Sara. Sara, bienvenida, muñeca. Te quiero felicitar por todo lo que has hecho. De veras, eres una mujer muy jovencita. Qué bueno, felicidades. Qué bueno que te integras a lo que hace tu papá, ¿sí? Que eso es bien importante. Bienvenida. A ver, platícanos. Platícanos qué nos trajiste. Claro, este, muchas gracias, Ceci. Bueno, pues más que nada me dediqué a recopilar la información, ¿no? Como tanto que mis abuelos, como que mi papá han juntado a lo largo de los años sobre cuidado del cabello, cosméticos naturales, todo lo relacionado. Claro que buscamos algunas cosas en fuentes un poco más científicas, pero más que nada fue juntar comentarios de clientes. Oye, Sara, primero te pregunto, ¿de quién fue la idea? Tuya, de tu papá, porque tu papá es bien inquieto. Qué barbaridad. No está, no está, este, quieto en un solo lugar. Ahorita está quietecito, pero a ver, ¿cómo surgió esto? Platícame. Sí, no, no, fue la idea de mi papá, fue la idea de mi papá. Este, él me comentó y yo luego, luego le dije, ay, yo, yo lo hago, yo lo escribo. Pero fue su idea, claro. ¿Y cómo lo comenzaste? O sea, ¿cómo lo iniciaste? ¿Cómo fue tu idea, en un momento dado, el iniciar este libro? Este, pues me puse a ver qué información ya teníamos, que ya había sido escrito, que todavía faltaba, y fue como pensar en qué tipo de gente le puede interesar el cuidado capilar. Desde gente que pasa por procesos de quimioterapia, hasta personas con alopecia, o tipos de cabello, todo tipo de situaciones con cabello. A ver, entonces vamos a recordar, Rafa, la gente que también toma su tratamiento de quimioterapia es, huichol, es lo mejor para su cabello. Después, cuando termina su tratamiento de quimioterapia, se les cae el cabello, y si lo limpiamos a profundidad, hemos visto que los clientes mismos nos han comentado que les vuelve a abrir el poro, les vuelve a nacer el cabellito más fuerte, más sano, inclusive por ahí tenemos a una señora que nos dice que le salió más, más cabello, ¿verdad? Después de, después de la quimioterapia, después también la gente que tiene tiroides, o enfermedades de la tiroides, o gente que toma muchas pastillas por alguna situación. Y algo muy bonito que hizo Sara, a mí me interesó mucho, fue que no se limitó a los libros, sino que recopiló opiniones y comentarios de nuestro público. Eso es muy, muy interesante. ¿Y te costó trabajo, Sara? No, yo siento que no. Este, pues ya, pues supongo que toda la vida he escuchado del shampoo, y toda la vida he estado cerca, entonces ya tenía más o menos una idea de qué es lo importante, ¿no? Qué es lo que realmente se tiene que buscar, ya teniendo esa guía, no fue tan difícil. ¿Quedaste satisfecha con este libro? ¿Cuánto tiempo duró en terminarlo, en armarlo? Yo creo que sí fueron como ocho meses, más o menos. Pues poco, porque ya tenías todo. Exacto. Eso es bien importante, ¿no? Pues no todo, hubo una investigación, sobre todo lo que opinaban los clientes. Eso es muy interesante. Vivencias reales de gente que habían tenido resultados con el shampoo. Y bueno, ahora se los queremos regalar. Este libro es un regalo para los clientes de Shampoo Witch All. Al final de cuentas, mucho lo hicieron ustedes. Entonces, si se meten a nuestra página de Facebook, Shampoo Witch All, el último post que pusimos, trae un link en el que nada más descargas tres o cuatro datos y le das a descargar el libro digital y ahí lo tienes completito. ¿No lo vas a regalar? Regalado totalmente. Ándale, un aplauso, muy bien. Eso es bien importante. A ver, vamos a repetir cómo le tenemos que hacer para la gente de radio que te esté escuchando. Facebook, Shampoo Witch All, una página, bueno, estamos festejando nuestros cien mil likes, que no, pues no teníamos tanta gente, ahora ya tenemos cien mil likes, este, ahí lo pueden ver, Shampoo Witch All, cien mil likes, y es una, es la última post que pusimos. ¡Qué bárbaro! Este, ahí le das clic y descargas el libro, es facilísimo. Nada más te piden tu nombre, tu correo electrónico y... Y listo. Listo. Descargará un libro. ¿Descargas el libro y ya? Completito. No, hombre, pues eso, entonces nos va a dejar mucha información, mucha experiencia de la gente que ha probado el Shampoo Witch All, que eso es bien importante, y lo que prosigue, ¿no?, en un momento dado. Si la gente no ha probado el Shampoo, pues adelante. ¿Dónde encontramos también el Shampoo? Que esto es bien importante. Yo te lo digo por qué, Rafa, porque mucha gente me pregunta, ¿eh? Oye, es que a veces no lo encuentro, no sé dónde está el Shampoo. Bueno, ya estamos en todas partes. ¿En todas partes? En farmacias Guadalajara, en Superama está de oferta, salió la oferta el día de ayer, ahorita es el único lugar que está de oferta en Superama. Ajá. Pero está en Chedraui, en farmacia de tiendas Chedraui, Soriana Hiper y Super, y en todas las tiendas naturistas. Correcto. Pero en Superama está de oferta, así que aprovechen. ¿Cómo lo tenemos que utilizar el Shampoo Witch All, este, Rafa? ¿Todos los días o cada vez que te lavas tu cabello o cómo está esto? Es un capítulo muy bonito del libro, de consejos. Por ejemplo, un masaje de unos cinco minutos fuerte, dejar el shampoo en contacto con el cuero cabelludo cinco minutos. Hay gente que dice, si me doy un masaje fuerte se me va a caer el cabello. El cabello que está flojo se te va a caer. De cualquier forma se te va a caer, pero nosotros apostamos a que nazca un cabello más fuerte, más sano, más con mejor raíz, y a eso es a lo que le apostamos, ¿sí? Perfecto, muy bien. Entonces, es bien importante, vamos nuevamente a lo del libro, lo podemos obtener gratuitamente. Facebook, Shampoo Witch All, ahí viene un link, y das el link, y cinco preguntas te hacen, tu nombre, tu correo electrónico, y descargan el libro, es todo. Descargan el libro. No te piden tu domicilio, nada, 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 a tus personales, nada más eso, y descargan el libro. Ojalá les guste mucho, déjenos sus comentarios ahí en Facebook, lo que opinen del libro, bienvenido. Gracias, Rafa, te veo muy bien, qué bárbaro, no me pases la receta porque está rejuvenecido totalmente, huichol, shampoo huichol, así debe de ser. Gracias. Muchísimas gracias, Sara, gracias, mi muñeca, felicidades, muchas felicidades por todo esto, ¿eh? Gracias por estar con nosotros, y Rafa, te damos la bienvenida, gracias por integrarte al programa de Arriba Corazones, el público va a dar respuesta hacia ustedes, porque nuestro público nos quiere mucho el programa de Arriba Corazones, tanto en nuestra plataforma de redes sociales, en Radio Fórmula, aquí en Porti TV, para que ustedes apoyen realmente el shampoo huichol, apoyen el libro también, que esto es bien interesante, y sobre todo, que todo está nuevecito, o sea, que tienen mucha información, muchos consejos en el libro también. Rafa, gracias por formar parte de nuestros patrocinadores en este programa de tantos años. Gracias a ustedes por aceptar. Gracias, un aplauso. Con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos. Regresamos. En Caja Popular Atemajac, impulsamos tus proyectos productivos, por eso traemos para ti el financiamiento ideal con Presti Hipoteca. Imagínate, puedes obtener un crédito hasta por dos millones de pesos con cómodos plazos para pagar, sin necesidad de tener antigüedad como socio, y lo mejor, con la tasa de interés fija. Acércate en cualquiera de nuestras cuarenta sucursales, o si lo prefieres, visita www.cpatemajac.com. Caja Popular Atemajac, impulsamos tus ideas. Ciudad Obregón, Sonora, es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro estado. Por aire y por tierra, todo comienza aquí. A una hora de trayecto, encuentras mar, pueblos mágicos, cultura étnica y actividades ecoturísticas. El sur de Sonora es un destino para ti. Y todo comienza en Obregón. Sonora, experiencias inolvidables. Él es Alejandro, baterista y paramérico de la Cruz Roja Mexicana. En una noche puede perder hasta cuatro litros de agua. Para rehidratarse, toma Isolite. Y si lo rehidrata él, imagina lo que puede hacer por ti. Nuevo Isolite, con sodio, potasio, agua de coco y extractos naturales. Isolite, rehidratador oficial de la Cruz Roja Mexicana. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. En la tierra roja de los altos de Jalisco, se cultiva un agave de calidad, con destilación cuidadosa y anhejado a la perfección en sus barricas de roble blanco, que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tira un producto de agave de calidad, con el mejor sabor, cuerpo y aroma, para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Emite el exceso. Consuma frutas y verduras. Incrementa tus ventas, promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de ocho millones de clientes potenciales. ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros. Comunícate al 3121 4025 o envía un correo a contacto arroba arriba corazones punto com. Bueno, regresamos. Nuestro WhatsApp 3317-400-906. Siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Es viernes. El cuerpo lo sabe, lo siente y lo identifica. Y tenemos hoy a Marcela Beltrán en música para todos ustedes. Adelante, Marce. Bienvenida. Adelante, Marce. Adelante, Marce. Adelante, Marce. tremenda niña que andaba escondida. Amo tu olor, tu risa y tu pelo, con tus caricias me llevas al cielo. Vas mordis que ando en medio de sonrisas, todos mis anhelos. Cuando despierto y te busco a mi lado, se va la alegría. Eres mi sueño, eres mi secreto, amo como miras. Te guardaré en mi corazón por siempre, te gozaré no siempre tan frecuente, pero es el ser que siempre yo buscaba. Y no quiero perderte. Tú eres, tú eres mi anhelo, chiquito. Cuando despierto y te busco a mi lado, se va la alegría. Eres mi sueño, eres mi secreto, amor como miras. Te guardaré en mi corazón por siempre, te gozaré no siempre tan frecuente, eres el ser que siempre yo buscaba. Y no quiero perderte. Gracias. Marcela Beltrán hoy aquí en Arriba Corazones. Oigan, vámonos al centro de la columna vertebral. El centro de la columna vertebral, el día de hoy tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. Les quiero comentar que es una institución médica que por varios años ha ofrecido exitosamente un método no quirúrgico para el tratamiento de patologías degenerativas lumbosacras como son las hernias discales. Estamos en la Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Puebla, Guadalajara, Querétaro. A llamar en estos momentos, díganlo, vi, lo escuché en Arriba Corazones, al 800 columna, 800 columna, centro de la columna vertebral. Y vámonos a Caja Popular, a Temajac. Está preocupada, ya no se preocupe más, porque sabemos que la confianza se gana. Y en Caja Popular, a Temajac, confiamos en tu trayecto. Por eso traemos para ti el Presti Confío. Te vamos a prestar hasta 150 mil pesos, sin aval, sin antigüedad, sin comisión, con amplios plazos para pagar. Imagínense nada más, ¿eh? Para que lo único que tengas que hacer es soñar. Acércate a cualquiera de nuestras 40 sucursales o si prefieres, visita www.cpatemahac.com o bien manda tu WhatsApp al 3310116381. En estos momentos, ¿te quieres integrar a Caja Popular, a Temajac? Dilo, vi, lo escuché en Arriba Corazones y marca estos teléfonos. 33 38 53 32 99 o 97. 38 53 32 99 o 97. O intégrate a sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, o YouTube, diagonal, Caja Popular, a Temajac. Creemos en tu historia. Y bueno, pues vámonos inmediatamente a un tratamiento excelente para todo nuestro hermoso público. Les quiero decir que la doctora Verónica Patricia Herrera Vázquez, ella es dermatóloga militar, quiere rejuvenecer con un tratamiento no quirúrgico y no invasivo para su cara, el cuello, el pecho. Bueno, Ultherapy está presente con nosotros. Es un ultrasonido y es totalmente un proceso que te va a dar al natural el rejuvenecimiento del cuerpo. Por ejemplo, para levantar, tonificar, tensar totalmente la piel suelta. En estos momentos, tenemos la primera valoración totalmente gratis. A comunicarse al 33 31 70 16 08 que es su WhatsApp, o bien marca el 33 31 25 10 77. ¿Quieres que te contesten inmediatamente? Intégrate al Instagram como arroba derma pati herrera. Ella les va a dar la solución, un buen regalo para estas fechas. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que les tengo? Algo rico y sabroso. Mister Pampas do Brasil. Presente con nosotros aquí en Arriba Corazones en Mister Pampas. Llegamos a todos sus sentidos, más de 30 cortes a elegir. Degusta su amplia gama de todo lo que te ofrecen bebidas, cocteles. Celebra con ellos tus festejos y sobre todo, les quiero decir, tenemos paquetes navideños, paquetes navideños, además no tienen por qué preocuparse, vale parking gratuito, traslado de hotel a servicio gratuito para los grupos, para los hoteles, para las empresas. ¿Y qué creen? Pues los pequeños también se pueden ahí llegar a comer y disfrutar porque tenemos un área infantil. Visítanos, estamos en Avenida México cinco mil en Plaza Urbana. Plaza Urbana está excelente, totalmente, estacionamiento propio, amplio, no problemas de estacionarse. Hagan su reservación al treinta y tres catorce cuarenta y seis cuarenta y siete setenta y cuatro. O te queda más cerca, Avenida Mariano Otero diecinueve ochenta y cinco frente a Plaza del Sol. Bueno, pues reserva al treinta y tres dieciocho cincuenta y dos setenta y cinco ochenta y ocho. Mister Pampas do Brasil presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Vámonos con el doctor Eduardo Baez y él es director de la unidad de medicina familiar número setenta y ocho del IMSS, Jalisco. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, el hipo, ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Ceci, muchas gracias por la invitación, muy buenos días a todos amigos. Pues yo quiero que me diga, ¿Qué es el hipo? O sea, como que nos llega y decimos, bueno, ¿Qué pasa? ¿Por qué? O sea, ¿Cuál es su concepto? ¿Qué sucede con el hipo? Sí, mira, el hipo es una situación bastante curiosa. Y molesto. Molesto, en algunos puede ser hasta gracioso. Sí, bueno, eso sí. Para los chistes. Para los chistes, por ejemplo. ¿Verdad, doctor? El hipo es un acto reflejo, es una condición en donde sale aire de las vías respiratorias y se produce un ruido muy característico. Te explico. Hay un músculo a la mitad del tronco que se llama diafragma. Ese músculo está a la mitad, como te comento, divide la cavidad abdominal de la caja toráxica. Cuando hay una, hay un estímulo que generalmente es una estimulación de un nervio que se llama prénico, se contrae de manera brusca y violenta. Eso ocasiona que los pulmones expulsen aire fuerte y bruscamente. Ocasiona también que la glotis, que es una estructura que está en la garganta cerca de las cuerdas vocales, se cierre de manera brusca. Y eso es lo que nos ocasiona el sonido característico que todos conocemos. Así es. ¿Te puede llegar en cualquier momento? En cualquier momento. Porque mucha gente dice, doctor, es que me enfríe, es que tomé mucho hielo, o destapé al bebé y yo creo que le dio frío, por eso tiene hipo. ¿Es cierto esto? Sí, tiene algo de razón. Sí, entonces sí tenemos razón. Esos conceptos, claro, las abuelitas nunca se equivocan, las mamás nunca se equivocan. Ajá. Donde hay una estimulación, así como te comentaba, del nervio, que a final de cuentas va a ser que se detone el movimiento del diafragma, va a ocasionar el hipo y pueden ser tanto factores físicos y principalmente alimenticios. Ahorita vienen las fiestas navideñas y estamos acostumbrados a, en las posadas, excedernos. Bastante. Sí, todos los excesos de alimentación, las comidas irritantes, picantes, condimentadas, grasosas, ocasionan que el estómago se infle de más, se distienda. Eso ocasiona una irritación y el estímulo que te comento para que el diafragma haga ese movimiento brusco. Perfecto. ¿Cómo se quita? Esa es una pregunta muy interesante. Sí, doctor, porque dice, es que ya no, el pobre bebé está, o sea, ¿qué pasa? Si la pudiéramos contestar, yo creo que viviríamos, no sé, en Dubái o algo así, ¿no? Realmente no es. Le dice, ponle tantito limón o déjalo que no respiren segundos así, es cierto, asústalo. Hay mucho, hay muchos, hay muchas creencias en torno al tratamiento del hipo. Déjame comentarte antes que nada que el hipo es algo benigno, se considera benigno en la gran mayoría de los casos. Muy bien. Cuando es un hipo que excede a 24 y hasta 48 horas, dependiendo. ¿Puede durar tanto con el hipo, doctor? Sí, hay casos documentados en donde hay personas que vivieron años con hipo. ¡Qué barbaridad! Pero aquí lo interesante del caso, y es lo que quiero que a nuestro auditorio le quede claro, es que si bien el hipo es una condición médica, normal, fisiológica, molesta, sí puede ser signo de alarma de ciertas enfermedades, ¿vale? Entonces, no es solamente quitar el hipo por quitarlo y ya. Cuando excede un tiempo, 24, 48 horas, dependiendo del autor que se consulte, sí es necesario acudir al médico de cabecera, al médico de primer contacto, para que realice los estudios necesarios, sobre todo en cuestión de enfermedades de vías respiratorias y del aparato digestivo. Así es. Perfecto. Por ejemplo, ¿qué problema pueden tener? El aparato digestivo. Lo más común es el reflujo gastroesofáquico. Perfecto. Eso es lo más común. A ver, entonces, retorno en esto. Ese reflujo, por eso dicen que el hipo les da a la gente que toma. ¿El alcohol? Este ya, ha de haber tomado, por eso trae ese hipo, que qué barbaridad. El alcohol en sí es un detonante, es un estimulante que nos va a ocasionar, per se, que se produzca el hipo. Muy bien. A los bebés, la leche, que no les cae bien. Fíjate que en el caso de los bebés, en el caso de los bebés no es tanto intolerancia, sí es parte de intolerancia. Sí. Pero ocasiones, hay ocasiones en que la postura del bebé al tomar, o el pecho, o la postura en la que come el bebé, hace que tome aire junto con la leche. Muy bien. Esa condición, le llamamos aerofagia, ese aire que está en la pancita de los bebés infla el estómago de más y es lo que ocasiona que se irrite el diafragma que te comentaba este músculo y que se produzca el hipo. Normalmente, ceden en cuestión de minutos, quizás algunas horas, pero sí es importante que tengamos en cuenta las condiciones en donde el bebé, las condiciones óptimas en las que el bebé debe de ser alimentado. Muy bien. Doctor, esto se me hace muy interesante. Entonces, tenemos dos aspectos. Todo mundo vamos a presentar hipo, en cualquier momento. Dos. Si duras más de 24 horas con el hipo, hay que acudir con su médico, entonces. Definitivamente, sí. Y si es repetitivo, cuidado con eso porque entonces puedes tener algún problema. Sí. Sí. El hipo lo podemos clasificar en tres. Tres. Y dentro de esa clasificación, cuando es repetitivo, sí hay que estudiarlo. Es de ojo. Eso sí es para preocuparse. Esto es bien importante, doctor. Sí. Vamos a dar su número telefónico, por si hay alguna duda, pueden acudir ahí y que digan, lo vi, lo escuché en Arriba Corazones, habló del hipo y tengo mucho hipo, doctor. Claro que sí, con todo gusto. Sí. ¿Teléfono? ¿Cuál es su teléfono, doctor? Bien, a mí me encuentran en la Unidad de Medicina Familiar número 79 del IMSS y el teléfono es 36141318. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Felicidades. Bienvenido. Gracias. 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 Bravo. ¿Qué les parece si nos vamos, Rael? Vámonos a nuestra frase del día, señor productor. Adelante. Vámonos. La frase del día. Aunque se pierdan otras cosas a lo largo de los años, mantengamos la Navidad como algo brillante. Grace Moon roll. Bueno, pues esta frase, esta frase del día es excelente. Aunque se pierdan otras cosas a lo largo de los años, mantengamos la Navidad como algo brillante. A mí se me hace esta frase muy interesante porque, Rael, en ocasiones mucha gente en esta temporada de Navidad no quiero la Navidad. No me gusta. Es que me fue muy mal. Es que me siento mal. Y no, cuidado con esto. O sea, hay que dejarla que brille. Sí, mucha gente se deprime, ¿no? Lo utiliza a lo mejor como fecha para ver las circunstancias en las que vive o recordar seres que ya no están con ellos, situaciones en las que podemos quitarle el brillo a una fecha tan especial. Y sobre todo que a lo largo de los años, como dice la frase precisamente, hay más maldad en el mundo, hay más cosas y como que la gente se va enfriando. Pero es importante que perseveren. Perfecto. Muy bien. Con esta frase del día, un aplauso, tómenlo en cuenta. Y nos vamos al otro lado del estudio porque Naya nos tiene en el marco de la Feria Internacional del Libro. Una entrevista especial. Adelante con ella. Muchísimas gracias, Ceci. Estoy muy contenta. Estoy con una persona muy inteligente, muy linda, muy guapa. Ella es Renata Roa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Muchas gracias, Nash. Feliz, agradecido. Y sobre todo que me tocó venir justamente el día en donde la frase del día creo que también nos ayuda a entender muchísimo de qué se trata está en ti, que es mi primer libro y en el que como tal justamente hay una cantidad infinita de herramientas para que de adentro hacia afuera podamos seguir brillando. Como bien ahorita decían, este, Ceci, no, no dejemos que se apague esa luz. Bueno, se los prometo que si compran el libro antes de Navidad, será un gran aliado para que esta Navidad justamente conectemos con ese brillo. Me encanta todo el tema que traes. Felicidades. Sé que te presentaste ayer en la fil. Sí. Sí. Estuvo padrísimo. Platícanos de todo lo que expusiste. Bueno, ha sido un éxito desde mi punto de vista porque siempre se construyó el proyecto con el deseo de que si a una persona la movía, creo que ya era misión cumplida. Como tal, el día de ayer fue entender que todo lo de afuera nos está comunicando algo. Es un gran mensajero porque mi especialidad justamente es la comunicación no verbal. Entonces, imagínate que a lo largo de tres capítulos hablamos acerca de todo el impacto que tienen estos mensajes que son bastante escandalosos, pero que a veces ni siquiera dicen una sola palabra. Después, imagínate que a través de hacer conciencia de la marca personal, es decir, la huella que dejas en el corazón de las personas, somos entonces capaces de ir construyendo este recuerdo que es imborrable y que de nuevo nos invita a como tal a volvernos nuestra mejor versión. Porque cuando nos vayamos, la gente no se va a acordar si a lo mejor llegaste temprano, entregaste el reporte al jefe o a lo mejor, no sé, ¿sabes? Llegaste todos los días a checar tarjeta. La gente se va a acordar de cómo los hiciste sentir y creo que es entonces hacernos consciente que todo el tiempo podemos influir en los demás justamente a través de una sonrisa, a través, es más, hasta de tocar a alguien. Imagínate cómo es de poderoso nuestro cuerpo que cuando tocas a una persona, lo que está haciendo tu cuerpo es segregar ciertas hormonas que hace que se relajen las personas y generas una conexión. Y hoy las redes sociales hacen que justamente estemos desconectándonos cada día más. Entonces, bueno, sí o sí, es también una gran guía, un gran compañero de viaje y para mí también creo que una gran brújula para ir hacia adentro, para recontarnos nuestra historia, para romper creencias, para saber a veces que nuestra vocecita interna, yo, por ejemplo, le llamé Fernanda a la mía, pero tú en casa seguramente también tienes esta vocecita interna. ¿Cuál es tu nombre? Bautízala. Porque esta vocecita, híjole, no sé si a ti, Nash, te pase, pero la mía a veces es medio perruchona, a veces esto... De todo tipo. A veces es muy amorosa, pero hay que empezar a cacharla porque es mucho de lo que trae nuestro inconsciente, mucho de lo que a veces son estas creencias, mucho de lo que se llama el síndrome del impostor, que es así como, no eres lo suficientemente buena, se me hace que a lo mejor necesitarías bajar esa lonjita para ser como súper guapa. Entonces, bueno, es como un libro que buscamos poner en un lenguaje sumamente sencillo para que pudiéramos recorrerlo y que además después de cada capítulo hay ejercicios súper prácticos para que lo aterrices, porque antes se decía que información era poder, ¿qué crees? Yo no creo que eso sea real, hoy creo que la información que se aplica y que evidentemente hace que mejore tu vida, eso entonces ya es poder. Oye, me parece padrísimo Renata y sé que te presentas mañana aquí en Guadalajara, platícanos para buscarte y estar ahí. Bueno, también estoy feliz de traer el taller de La Cara Habla, imagínate que tu cara está conformada por 44 músculos faciales que se mueven como consecuencia de todo lo que sientes y esas emociones son disparadas por un pensamiento, entonces no es la cara con la que naciste, sino la que todos los días va a estar formando, entonces es una invitación a que hagamos conciencia de qué es lo que dice tu cara, qué es lo que dice también la cara del de enfrente para poder generar una mejor comunicación. Toda la información está en mis redes sociales, en arroba renata-roa, en Instagram, en Twitter, en Facebook tips de Renata Roa, en mi página de internet www.renata-roa.com, pero ¿qué crees, Nash? Traemos, hoy no vinimos solitos. La títanos el regalo. Trajimos cinco libros para regalar, para que justamente tengan este acercamiento, esta brújula interior, y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Te parece que hagamos una dinámica en Instagram? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Dale like, seguir la página. Seguir la página de bchica r-editores México, b-r-editoras México y arroba renata-roa y que comentes en el video de ayer de b-r-editoras México Quiero el libro. Y entonces, los primeros cinco personas que escriban Quiero el libro, se lo llevan. ¿Te parece? Perfecto. Muchísimas gracias, Renata, por estar aquí. Muchísima suerte. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos al otro lado del estudio con Ceci. Adelante. Muchas gracias, Naye. Oigan, vámonos con el doctor George. El doctor George te dice, haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti. Es muy importante que sepan que el día de hoy tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. Con más de 38 años de experiencia, la mejor atención en tus pies solamente con el doctor George. Comunícate al 33-36-16-57-11, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. Y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Y vámonos porque todo comienza en Obregón. Vamos a visitar una mega región que contiene playa, pueblos mágicos, industria, agronegocios, todo a menos de una hora de recorrido. Sus distancias de traslado dentro de la ciudad no son mayores de 20 minutos porque es la segunda ciudad mejor trazada en el mundo. En estos momentos les comento que tenemos 1,200 asientos diarios vía aérea. Para mayores informes, diríjase al 800-560-9500-www.ocbobregón.com. Todo comienza en Obregón. ¿Y vámonos a dónde? Bueno, pues a Deportes Guerra. Pero antes de irme a Deportes Guerra, me voy a Mr. Pampas. Miren, miren cómo apareció Mr. Pampas, ¿eh? Ustedes están antojadizos totalmente. Mr. Pampa, les quiero decir que en estos momentos puedes ya hacer tu reservación porque tenemos paquetes navideños para tus preposadas y posadas navideñas. 21 sucursales nacionales. Visítanos en Avenida México 5000 en Plaza Urbana. Puedes reservar al 33-1446-4774 o también en Avenida María Notero 1985 frente a Plaza del Sol. Reservación al 33-1852-7588. Contamos con más de 30 cortes a elegir. Puedes disfrutar también todos los chiquitines ahí en Mr. Pampas do Brasil. Vale, parking gratuito y traslado de hotel a servicios gratuitos con empresas, fábricas, lo que quieran, porque solamente Mr. Pampas do Brasil está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Y después de ir a Mr. Pampas do Brasil, tenemos que hacer ejercicio porque nada más y nada menos que solamente ¡Deportes Guerra! Liquidación navideña tenemos en Deportes Guerra. Les quiero decir algo excelente. Fíjense nada más. Vamos a obtener un 40 hasta un 80% de descuento en todos los productos. Contamos con 3, 6 y 9 meses sin intereses en las 13 sucursales. Además, tenemos una promoción para nuestro público de Arriba Corazones. Playeras de las chivas a tan solo $399 pesos, pero exclusivamente para el público de Arriba Corazones. La clave es, lo vi, lo escuché, en Arriba Corazones quiero mi playera de $399 pesos de las chivas. 13 sucursales, una de ellas en Javier Mina. Y vámonos a dónde, a Deportes Guerra presente con nosotros. Bueno, vámonos con el doctor Gilberto Martínez porque el público nos pidió este tema. Nos vamos con esto. Doctor Gilberto, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y usted encantado por tratar este tema que vamos con él. ¿Qué pasa con la violencia de género? ¿Qué pasa con todo lo que está sucediendo? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, platíquenos. A usted que le encanta defender a la mujer. Fíjate, Ceci, que sí, efectivamente. Sí, usted defiende a la mujer 100%. Tenemos más de 20 años conociéndonos. 20 años, doctor. Es que el doctor es feminista. Yo decía, no, es que hay que ser, salimos de una cultura patriarcal en donde se le da un predominio al hombre y donde la discriminación hacia la mujer ha sido cultural e histórica de una manera muy fuerte. Pero después, con los años, ya me decían, el doctor es feminista. Yo digo, pues sí, ¿y qué? Pues sí. Y entonces me decía, bueno, ¿pero qué dices? Bueno, pues yo defiendo al sexo que me gusta. Claro. Admiro y que me encanta. Ándele. Entonces, pues ni modo, ¿verdad? Buena respuesta. Me van a perdonar. ¿Por qué es importante este tema? Estamos hablando ahorita de tiempos donde el patriarcado está ya en desuso. O sea, esta exagerada adoración y posicionamiento, empoderamiento del hombre sobre la mujer ya no está funcionando. Tenemos ahora un movimiento muy interesante a nivel nacional que inició en Chile. Y entonces hay un mensaje de chicas que están alzando la voz, están haciendo uso de su derecho a expresarse y entonces están poniendo de manifiesto en las redes sociales, en la plática social, en las universidades, en las escuelas, en muchas partes, este tema de lo que es la violencia de género. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos socializado, normalizado, erotizado la violencia contra la mujer y desgraciadamente se ha visto como normal o como si una chica o una mujer fue violada, fue por su culpa. ¿No? Es que así andaba vestida, es que porque andaba a esas horas, es que porque andaba en la calle sola. En fin, yo creo que en este momento es importante que reconozcamos que la humanidad, el género humano tiene dos alas. Mientras una de las alas siga siendo discriminada, siga siendo violentada, siga siendo asesinada, la humanidad nunca podrá volar. Estamos ante una situación muy grave porque no solamente son los feminicidios a la orden del día, sino vemos en las escuelas, como en las universidades, como hay muchachos, hay alumnos que discriminan a la mujer por su inteligencia, que la discriminan por su capacidad y esos muchachos el día de mañana van a formar una pareja, van a formar una familia y son precisamente futuros violadores o futuros maltratadores de la mujer. No, y vamos a tener hijos. Así es. También. Entonces, cuidado con decirles feminazi, cuidado con decirles, bueno, tienen que reclamar, pero tienen que reclamar bonito, lindas y preciosas. La mujer se está manifestando y se da cuenta que ella existe por ella misma y está aspirando a tener una relación con el hombre, pero con un hombre que sea también inteligente, que sea consciente y que esté a la altura de cada mujer. Y si hay alguna duda respecto a esto, está sucediendo algo con sus hijos, su niña, en fin, podemos acudir también con nuestro psicoterapeuta. Doctor, su número telefónico. Con mucho gusto, Ceci, para psicoterapia individual o de pareja. Mi teléfono es el triple tres cuatro cuatro uno cinco seis seis siete. Lo repito, triple tres cuatro cuatro uno cinco seis seis siete. Gracias, doctor. Seguimos con la segunda parte de este tema. Que le vaya muy bien. Gracias por estar con nosotros. Con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos. Adelante. Regresamos nuestro WhatsApp treinta y tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Más música. Vámonos con Marcela Beltrán. Hoy aquí en Arriba Corazones. Adelante con la música, maestro. Con mucho cariño para usted. Un tema de mi autoría. Esta mañana pregunté, sin reclamar a mi creador. Frente a tu foto me senté, y el frío invadió mi corazón. ¿En dónde estaba mi señor? Si usted siempre me la cuidó, ¿por qué dejó que destrozaran tan cruelmente mi corazón? Y en dónde estaba mi señor, seguramente barbadió, o permitió que le mandaran el ángel hermoso que usted me prestó. En dónde estaba el ángel hermoso que usted me prestó. Ahora solo quiero pedirle, no que me enseñe a olvidar. Ayúdeme a vivir sin ella, ayúdeme a vivir sin ella, y aunque sea en mis sueños, volverla a mirar. En dónde estaba mi señor, si usted siempre me la cuidó. Porque dejó, ¿por qué dejó que destrozaran tan cruelmente mi corazón? En dónde estaba mi señor, seguramente barbadió, o permitió que le mandaran el ángel hermoso que usted me prestó. En dónde estaba mi señor, seguramente barbadió, o permitió que le mandaran el ángel hermoso que usted me prestó. En dónde estaba mi señor, seguramente barbadió, o permitió que le mandaran el ángel hermoso que usted me prestó. Terapias fundamentales que ayudan a recuperarse sin necesidad de cirugía. Aplicación intravenosa de medicamentos, terapia física y ozonoterapia. El día de hoy tenemos la primera consulta, la primera consulta con el 50% de descuento. Estamos en la Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Puebla, Guadalajara y Querétaro. A comunicarse al 800 columna, 800 columna. Y les recuerdo que tienen que hacer mención del programa de Arriba Corazones. Vámonos con los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco, que son Pai in the Sky. Pai in the Sky para esta temporada, para sus preposadas y posadas navideñas. Solamente Pai in the Sky, no hay imposibles. Diríjase a Plaza Andares, Sotano 2, teléfono 3336-1101-15. 3336-1101-15, Sotano 2 de Plaza Andares. Y también estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz, Lucerías, Marina, Vallarta y Vallarta Centro. Pai in the Sky, presente con nosotros. Y ya se acerca la fecha. Teatro Galerías, el grupo infantil Pica Pica presenta su nuevo espectáculo, Navidad, Navidad. Recuerde, te esperamos el domingo 8 de diciembre, dos funciones, a la 1 y 4 de la tarde. Ya puedes comprar tus boletos en Ticketmaster o en el Teatro Galerías. Recuerda, Pica Pica, Navidad, Navidad, este domingo 8 de diciembre en el Teatro Galerías. Y vámonos a dónde, a los saltos de Jalisco de Jesús María. La excelencia toma su tiempo ganador del Spirit Selection 2018 en el concurso mundial de Bruselas, gran medalla de oro y premio revelación a Campo Azul Diamante. Para mayores informes diríjase al 33 38 23 17 38, 33 38 23 17 38. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. A ver, muñecas, vamos a cantar el WhatsApp. Listas. A la una, a las dos y a las tres. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis, diecisiete cuatrocientos novecientos seis, diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Vamos, cuñamadas. Tenemos a Fernanda Gallardo desde Tala, Radio Fórmula, dice, buen día para el estudio. Tala Jalisco, los mandamos saludar. Rafael Osorio, que tengan un excelente día equipo. Igual, gracias. Álvaro González de Tlajumulco, saludos a todo el equipo, excelente día. Gracias, Álvaro. Rodrigo Blanco, no puede faltar, saludos cordiales al equipo, gran día, igualmente para ti. Luz Carrillo de Juana Catlán, saludos cordiales desde Juana Catlán. Juana Catlán, saludos. Elizabeth Amaya, feliz día corazones y dice, a gozar. Claro que sí, hoy es viernes. Vicente Flores, buen día corazones, saludos. Ángel Ruiz, saludos al estudio, excelente día. Ana Silva de Tlajumulco, excelente día y saludos a todos. Erika Jiménez, te manda saludos, Ceci, buen día para todos. Muchas gracias, igualmente Erika. Luz Anaya de Esperanza Sonora, dice, bendiciones para todos, gracias por la información compartida siempre. Cecilia Vázquez, saludos a Ceci y a todos sus colaboradores, muchísimas gracias. Vicente Flores de aquí de Guadalajara, dice, feliz día, saludos corazones. Eli, dice, saludos al equipo, hoy cumpleaños, ella, muchísimas felicidades, un abrazo, los mejores deseos para ti. Arely Fernández de Zapopan, dice, buen día corazones y saludos a todo el equipo. Leonardo Pérez, saludos a todos, muy interesantes sus entrevistas, muchas gracias. Gracias, y Lupita Ochoa de Guadalajara, dice, felicidades a todos por su excelente programa, muchas gracias Lupita. Marta Teresa, buen día al mejor equipo. ¡Esto! ¡Bravo! Erika Jiménez, dice, saludos cordiales a todo su excelente equipo, gracias. Esmeralda Rodríguez, espero tengan un sensacional fin de semana, igualmente para ti. Muchas gracias, Eli Sorosco, saludos a todos en el estudio y excelente día. Paola Arguello de Guadalajara, dice, excelente día para todo el equipo, saludos. Mario García, excelente día para todo el estudio. Y Aris B. Dávila, bonito día para todos en el estudio. ¡Muy bien, gracias! ¡Bravo! Que sigan participando con nosotros aquí al 3317-40906. María del Carmen Huerta, desde la Ciudad de México. Marce, te mandan saludar desde la Ciudad de México, mi muñeca. Ahorita vamos a platicar con Marcelita, vamos a ver dónde anda para que la contraten para estas preposadas y posadas navideñas también y cualquier evento, ¿verdad, Marce? Sí, claro. Así, presentarse inmediatamente. Oigan, vámonos, tengo hoy al doctor Sergio Rivera, él es integrante del servicio de tórax del antiguo hospital civil, es cirujano en tórax y cardiovascular. Ustedes nos pidieron un tema a tratar muy interesante. Vamos a hablar acerca de la gangrena, por qué se presenta, qué es lo que sucede. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación y buenos días a todo el auditorio. ¿Y qué entendemos por gangrena? ¿Por qué se presenta? A ver, doctor, platíqueme. Bueno, básicamente la gangrena se quiere decir que hay una muerte anormal, una situación anormal de un grupo de células o tejidos en un cuerpo vivo, en un organismo vivo. Y esto en el ser humano puede deberse principalmente a una falta de riego sanguíneo, a una infección muy severa o a un traumatismo o pueden coexistir las tres circunstancias. ¿Sí? Básicamente, bueno, esto es importante en nuestra población debido a que en México existe una gran cantidad de pacientes diabéticos que son susceptibles a presentar estas complicaciones. Exactamente. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque en ellos se pueden presentar lo que les comentaba hace un momento de que coexistan estas tres situaciones anormales. Son pacientes en los cuales hay un proceso que se considera biológicamente normal, que todos eventualmente vamos a ir presentando conforme vaya avanzando nuestra edad, que se llama formación de aterosclerosis. En los pacientes diabéticos este proceso es mucho más acelerado, lo que va a dar lugar a un compromiso en el riego sanguíneo principalmente de las extremidades. ¿Sí? Sí. Esto también los va a predisponer a pescar infecciones con mayor facilidad y que la misma falta de aporte sanguíneo al sitio donde está la infección va a ser difícil el tratamiento con medicamentos antibióticos, dado que como hay una falta de aporte sanguíneo, el medicamento no se va a distribuir por medio de sangre de manera adecuada. ¿Y qué se tiene que hacer entonces, doctor? Si vas a llevar tratamiento y todo, ¿debe de haber rehabilitación, algún tipo de masaje? ¿O qué se debe de hacer? Lo primero que se debe de hacer es, ahorita estamos en una era en que estamos viviendo algo que se le llama, o por lo menos tratamos de vivir algo que se llama medicina preventiva. Preventiva. ¿Qué quiere decir? Que hay que hacer una detección oportuna de los factores de riesgo que nos pueden predisponer a desarrollar un problema de este tipo, como detección oportuna de diabetes, detección oportuna de hipertensión, ¿sí? Que son cosas que nos pueden condicionar a desarrollar una enfermedad de circulación arterial, y sobre todo, bueno, educar a los pacientes diabéticos a que revisen sus pies de manera periódica en busca de detección de síntomas tempranos. ¿Esto qué quiere decir? Que noten sus pies fríos, que noten que haya cambios de coloración, que noten a lo mejor alguna cortada que ellos no sintieron en el momento que se hicieron y que pudiera ser el sitio de entrada de alguna infección. Entonces, ¿la gangrena se presenta más en las personas con diabetes, en las personas que tienen falta de circulación también, que no tienen sensibilidad en un momento dado, doctor, y esto hay que prevenirlo? ¿Hay que acudir con su médico cirujano en tórax y cardiovascular, estarse checando sus pies también, cómo están? ¿Hay algunos aparatos que te dan a conocer cómo están tus pies también? Bueno, inicialmente es difícil que con nosotros acuda un paciente como si nosotros fuéramos un médico de primer contacto. Pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Ahora, es importante también que los médicos de primer contacto, médicos generales, médicos familiares, estén conscientes de esta problemática, porque a final de cuentas ellos son los primeros que van a recibir este tipo de pacientes y en sus manos está derivarlos de una forma oportuna con el especialista indicado. ¿Y este servicio lo tienen en el hospital civil, doctor? En el hospital civil, así es. En el piso 4 de la torre de especialidades, ahí es un piso exclusivamente dedicado a este tipo de patologías. Pues hay que acudir, hay que checarse. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Gracias a ustedes. Felicidades. Gracias por este tema. Y bueno, pues vámonos inmediatamente. Yo les quiero recordar algo muy importante. Fíjense bien. Tenemos una invitación por parte de... Mister Pampas do Brasil. Que no se les haga agua la boca, por favor. Vámonos a Urbania, por favor. Adelante. Vámonos a Urbania, por favor. Vámonos a Urbania, por favor. Tú, Brasil, a hacer sus reservaciones. Recuerde, en Urbania está padrísimo estacionamiento propio para que acudan o también en frente de Plaza del Sol. Vámonos ahora, sí. Ya estamos listos y preparados, señor productor. Bien. A nuestra sección de viajes. Ya está César y Nayeli. Adelante con ellos. Así es, amigos. Estamos en esta sección. A todos nos encanta viajar. Y bueno, pues estamos en esta sección preferida. La verdad, me encanta. Y estoy con César Ferreira. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, estoy feliz acá de estar acompañándolos e invitándolos de viaje nuevamente acá. A todas las personas que nos siguen en Centroamérica, en Suramérica, en todo México y Jalisco. En Arriba Corazones. César, eres nuestro bloguero estrella de viajes. Muchísimas gracias. Y ustedes son mis televidentes estrellas. Todos tus seguidores, porque nos encantan todos los tips. Mis compañeros de viaje. Ahora nos vamos a ir, ¿a dónde? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos llevas? Bueno, hoy quiero que empaquen sus maletas, agarren su pasaporte y nos vamos para el Medio Oriente. Vámonos a visitar Bahrein, que es un país del Medio Oriente. ¿Qué tips tenemos? Bueno, les tengo seis recomendados para cualquier persona en México, Latinoamérica, que quieran visitar Bahrein o cualquier país del Medio Oriente. Entonces, llámese Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Oman, entre otros países. La primera es las prendas. El primer consejo para tener en cuenta, las prendas. Las mujeres deben llevar ropa que cubra mayor parte de su piel. O sea, ya tirantas o bermudas, shorts muy cortos, no es recomendado porque es un país musulmán. También, específicamente cuando se va a visitar templos o mezquitas, las mujeres deben llevar algún tipo de pashmina para cubrir su cabello. Ellos tienen la creencia de que el cabello de las mujeres es impuro. Entonces, tienen que cubrirse su rostro y todo el cabello. Los hombres, bajo todas circunstancias, tienen que llevar zapatos cerrados, igual que las mujeres, y pantalón. No se puede entrar en bermuda porque es un lugar sagrado. Ese es el primer consejo. El segundo consejo es visitar estos países que realmente son espectaculares y tienen un desarrollo increíble, pero visitar en épocas que no sean verano. O sea, no ir a visitarlos de junio a agosto porque las olas de calor son muy fuertes y hay tormentas de arena. Entonces, ese es el segundo consejo. Perfecto. El tercer consejo, básicamente es evitar las demostraciones de afecto o de cariño. Bueno, obviamente las normales, pero nada de besos, nada de agarrarse las manos en lugares públicos, tanto para esposos como para novios, para relaciones heterosexuales o relaciones homosexuales. O sea, nada de demostraciones de afecto o tocárselo otro o darse en besos en público, en lugares públicos. Perfecto, aguas con eso. Exacto. ¿Qué les recomiendo para que hagan durante, pues antes de ir a viajar, para no tener ningún problema con visados? Realmente los visados son muy fáciles. En el Medio Oriente los países utilizan el visado electrónico, entonces tú buscas un sponsor, ya sea el hotel donde te vas a quedar, la aerolínea con la que vas a viajar o la agencia de viajes que te va a guiar el recorrido y ellos se tramitan la visa electrónica. También esto, pues básicamente es importante mencionar que algunos países son flexibles y tú pagas un fee y llegas y te otorgan la visa. Incluso en algunos países tú solo llegas, muestras como tu boleto de regreso, el hospedaje y todo esto y ya, pues puedes entrar al país, ¿sí? Te otorgan la visa en el aeropuerto. Perfecto. Otro, el último recomendado que les quiero decir, que hagan y que les recomiendo hacer, el primero es disfrutar de la amplia gastronomía en el Medio Oriente. Ellos tienen variedad de verduras, aceito de oliva lo manejan bastante, legumbres, entonces es un país muy saludable en cuanto al Medio Oriente, disfrutar de una típica danza del vientre. Recuérdese que Shakira tiene, Shakira es colombiana, pero sus raíces son en el Líbano, que es ahí en esos lugares del Medio Oriente. Otro, probar la chicha, que es como, no sé si han visto como un tipo de cigarro largo, pero no es un cigarrillo, sino es un, es un, es marguila, se llama la esencia, pero está súper la experiencia. Tatuarse o hacerse un dibujo de hena, que eso se borra con el agua en unos días. Sí, no es permanente. Pero el arte que tienen, que te ofrecen en los lugares, en los campamentos que vas, es espectacular, entonces es increíble, padre, para las personas amantes a la cultura y a la moda, hacerse un tatuaje de hena. Son maravillosos. Hacer safari en el desierto, son en jeeps, 4x4, y realmente sientes una adrenalina increíble porque estás entre las dunas. Bueno, otro recomendado que también les tengo, básicamente es montar en camello, es una experiencia única que se puede hacer en el Medio Oriente y que les recomiendo que hagan porque está padrísimo. Yo también soy defensor de los animales, pero hay lugares que te permiten esto, vivir esa experiencia y no, pues no afectar el hábitat o las condiciones de los animalitos porque los tienen libres, ¿sí? Sí, simplemente tú vives la experiencia y pues puedes montar en ellos. Entre otras, entre otras recomendados para tener en cuenta para visitar, pues Bahrein y el Medio Oriente. Perfecto, pues bueno, vamos a tomar en cuenta todos estos tips. Muchísimas gracias, César, por estar aquí con todos estos tips. Te vemos muy pronto. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, nos vamos a ir un pequeño corte y continuamos con más aquí en Arriba Corazones. ¡Gracias! 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 Sabemos que la confianza se gana y en Caja Popular Atemajac confiamos en tu proyecto, por eso traemos para ti el Presti Confío. Te prestamos hasta 150 mil pesos sin aval, sin antigüedad, sin comisión, con amplios plazos para pagar, para que lo único que tengas que hacer es soñar. Acércate en cualquiera de nuestras 40 sucursales o si lo prefieres visita www.cpatemajac.com. Caja Popular Atemajac. Creemos tu historia. Ciudad Obregón Sonora es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro estado. Por aire y por tierra, todo comienza aquí. A una hora de trayecto encuentras mar, pueblos mágicos, cultura étnica y actividades ecoturísticas. El sur de Sonora es un destino para ti. Y todo comienza en Obregón. Sonora, experiencias inolvidables. En la tierra roja de los altos de Jalisco, se cultiva un agave de calidad, con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco. Que le dan ese toque especial, combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad, con el mejor sabor, cuerpo y aroma, para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823 1738. 3823 1738. Evite el exceso. Consuma frutas y verduras. ¿Te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades. Nuestros servicios de atención podológica, prevención y tratamiento, terapias, curaciones y principalmente nuestras cirugías, te dan una nueva experiencia de tener pies saludables. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx Un trazo perfecto es lo que necesitan tus cejas para destacar tus ojos. Resalta su belleza y haz los más grandes con el lápiz de ceja Irma de Zúñiga. El diseño de su punto y su consistencia te permite tener el control y precisión perfecto que le dará personalidad a tu mirada. Utilízalo para nariz, ojos y labios. Conquista el trazo de tu maquillaje y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. Incrementa tus ventas, promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de 8 millones de clientes potenciales. ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros, comunícate al 3121 4025 o envía un correo a contacto arroba arriba corazones punto com. Anúnciate con nosotros, comunícate al 3121 4025 o envía un correo a contacto arroba arriba corazones punto com. Bueno, regresamos. Nuestro WhatsApp 33 17 400 906. ¿Quieren más música? Vámonos con Marcela Beltrán, hoy aquí en Arriba Corazones. Adelante, música maestro. Este tema muy ad hoc para todas las familias bonitas que viven enamoradas de la vida. Qué bonita es la vida, de eso no tengo duda, aunque no es de tristezas, aunque no es de amarguras, aunque parezca a veces que no existe salida, aún no hay mil problemas, qué bonita es la vida. Aunque allá por mi infancia, sufrí deprivaciones y en cuestiones de amores, tuve mis decepciones. Luché siempre pensando en todo ser primero, fui feliz a mi modo, aún sin tener dinero. Es tan buena la vida, que me ha dado un tesoro, mis padres, mi familia, a quien quiero y adoro. Me ha dado lo que quiere, porque nada le exijo, la dicha tan inmensa de tener a mis hijos. Cuando entregué las cuentas de lo bueno y mal hechos, quiero verlos a todos rodeando mi lecho. Quiero poner mis ojos en sus rostros bien fijos, porque quiero llevarme el recuerdo de mis hijos. Y nada tengo que reprocharle a Dios sus decisiones, solo quiero a mis hijos, darles mis bendiciones. Y cuando llegue el momento final de mi partida, poder irme diciendo, qué bonita es la vida. Es tan buena la vida, que me ha dado un tesoro, mis padres, mi familia, a quien quiero y adoro. Me ha dado lo que quiere, porque nada le exijo, la dicha tan inmensa de tener a mis hijos. Cuando entregué las cuentas de lo bueno y mal hechos, quiero verlos a todos rodeando mi lecho. Quiero poner mis ojos en sus rostros bien fijos, porque quiero llevarme el recuerdo de mis hijos. Gracias. Gracias. Bravo, bravo, Marce, bonita, hermosa. Oye, qué lindo cantas, qué gusto que estés en Arriba Corazones. Cantas hermoso, eres escritora, compositora, qué bárbara. Dicen que de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Entonces, sí. Ya está toda esa sensibilidad en ti. Hay que seguirte, tienes muchas presentaciones, queremos saber en dónde vas a estar, a qué hora, en dónde, y eso lo tienes en tus redes sociales. Así es, les invito a que sigan Marcela Beltrán, ahí se les informa, ahí se les dice, les voy a estar anunciando dónde voy a estar en próximos días, el día 19. Nos vemos en San Luis Potosí, el día 15 nos vemos en San Pedro Caro, Michoacán. ¿Tú eres de Michoacán? Yo soy de Michoacán. ¡Ándale, qué bonito, Marce! ¿Cómo es? Muy bien. ¿Cuántos años llevas en Guadalajara? Ya 32 años. 32 años, ¿cuántos de carrera, Marce? ¡Wow! Ocho años dedicándome profesionalmente ya, pero toda mi vida cantando. Toda tu vida. Desde que tengo uso de razón. Desde pequeña estás cantando, qué lindo. Descubrí que le gustaba a la gente escucharme y me pagaban por hacerlo. Entonces. Tú feliz. Yo feliz, yo feliz de cantar. ¿Qué te gusta, lo que amas hacer? Sí. Pues bienvenida Arriba Corazones, te vamos a seguir de nuevo. ¿En dónde te seguimos, Marce? Marcela Beltrán, Marcela Beltrán Oficial. Les invito a que vean mis videoclips oficiales. Hay que verlos. En YouTube, Marcela Beltrán. Muy bien. Pues a cantar con Marce, todos nosotros, todo nuestro público, a seguirla. Y bueno, amigas de Arriba Corazones, nosotros nos vamos a dónde, compañeros? Al otro lado. Vámonos con Ceci al otro lado del estudio. Yo me quedo aquí platicando un ratito más. Con Marce, adelante. Muy bien. Muchas gracias. Oigan, vámonos inmediatamente a Caja Popular Atemahack. Ya no se preocupe más porque Caja Popular Atemahack impulsamos tus proyectos productivos. Por eso traemos para ti el financiamiento ideal con Presti Hipoteca. Imagínate, puedes obtener un crédito hasta de 2 millones de pesos con cómodos plazos para pagar, sin necesidad de tener antigüedad como socio. Y lo mejor de todo, la tasa de interés totalmente fija. Acércate a cualquiera de nuestras 40 sucursales o si prefieres, visítanos en nuestra página www.cpatemahack.com o manda tu WhatsApp al 33 10 11 63 81. O también es muy importante que te integres a las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, diagonal Caja Atemahack. Caja Popular Atemahack, impulsamos tus ideas. Y vámonos inmediatamente con el Dr. George. ¿Está listo y preparado? Primero nos vamos con el Dr. George. Muy bien. El Dr. George el día de hoy te dice, haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti. Es muy importante que sepan que el día de hoy tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. A comunicarse al 33 36 16 57 11, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. Y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el Dr. George. Vámonos porque todo comienza en Obregón. A Ciudad Obregón la hace única su gastronomía, su carne de res, todo compite a nivel mundial. 1200 asientos diarios vía aérea. Vámonos de vacaciones en esta Navidad. ¿Qué les parece? A Ciudad Obregón, Sonora. A comunicarse al 800 560 95 00 www.ocbobregón.com. Todo comienza en Obregón. Bueno, vámonos inmediatamente a algo muy importante. Fíjese bien. Hoy está con nosotros la maestra Ingrid García. Ella es especialista en poligrafía y consultora de lenguaje corporal. Ah, caray, ya nos está viendo a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Tips para hacer una entrevista de trabajo. ¿Cómo estás, Ingrid? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Ya tenías mucho tiempo que no estabas aquí con nosotros en Arriba Corazones. Qué bárbara. Ya tenía rato que no venía, pero ya estoy aquí para darles unos pequeños tips que les pueden servir a todos para cuando hacen una contratación. Eso es bien importante. Porque luego no sabemos a quién contratar o cómo hacer o qué preguntas son las que tenemos que hacer. ¿En medio del lenguaje corporal, de la poligrafía se puede hacer? Sí, claro, por supuesto. A ver, platícanos. Mira, lo principal que tenemos que saber es que una entrevista siempre es una plática de tú a tú, donde hacemos preguntas. Lo que buscamos es un objetivo y tenemos que tener claro cuál es el objetivo que nosotros queremos. Una contratación. Entonces, yo sé para qué puesto lo quiero. Tengo que tenerlo claro. No puedo entrevistar a alguien si no sé cuál es el objetivo de mi entrevista. Eso es como muy importante. Hay que preparar una entrevista antes. Cuando alguien hace una entrevista con alguna persona y de repente no sabes ni quién es, ni a qué se dedica, tú la vas a contratar, pero no has revisado la parte de su currículum, eso no te ayuda. Entonces, sí hay que tomarse el tiempo de leer previamente lo que es el currículum de la persona para poder revisar a qué se ha dedicado, cuál ha sido sus puestos, para saber qué le vamos a preguntar. Si no tengo eso, no me va a dar como mucha parte de lo que es la información. Otra de las cosas que también son importantes es no leer el currículum. De repente me toca ver a muchas personas que al momento en que están entrevistando, solo están leyendo el currículum y no dejan que la persona hable. Entonces, ahí no tiene ningún caso. Hay que dejar que la persona hable, que la persona nos dé la información, poder observar su lenguaje corporal. Porque si yo estoy leyendo un currículum, me estoy enfocando a leer algo y no en observar a la persona y ver qué es lo que me está diciendo, cómo me lo está diciendo, sus brazos, o sea, no la puedo ver. Entonces, eso de repente me toca ver que pareciera como si fuera un cuestionario y una entrevista laboral no es un cuestionario, no hacer preguntas confusas. Luego también hacemos preguntas confusas, las personas no saben qué contestar, no elaboramos bien las preguntas y hasta eso pudiera parecer hasta la persona que nos está mintiendo, pero de repente no es eso, es que nosotros no elaboramos. Se confunde. Exactamente. No somos directos. A veces eso nos cuesta en las entrevistas no ser directos, no es de preguntar cuánto quieres ganar, por qué quieres trabajar aquí y a veces el no ser tan directos, también eso puede confundir a la persona. O sea, una entrevista tiene que ser precisa, directa, concisa y exacta. Exactamente. Para saber a lo que le estoy tirando con la persona que estoy entrevistando. Exactamente. Eso es bien importante. Y sobre todo como los puntos claves de hasta cuánto quieres ganar. Sí. ¿Por qué? Porque luego de repente hasta hay malas interpretaciones y demás. Entonces sí es muy importante también esa parte de ser muy claro y preciso y mostrar interés. Interés. No hacer preguntas solo con un sí y con un no, porque eso tampoco nos da mucha información referente al tema. Muy bien. Si necesitamos de tu ayuda, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar contigo y vas a tener algo importante para nuestro público? Sí, queremos invitar a todos. Voy a estar como ponente en un diplomado donde se llama Lenguaje Corporal y Herramientas de la Comunicación, que es impartido por el Centro de Capacitación Millennial, para que las cinco primeras personas que ahorita se comuniquen al WhatsApp y digan que nos vieron en el programa, pueden tener un descuento especial. El teléfono de WhatsApp del que se pueden comunicar es el tres 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 cuarenta y nueve treinta y cuatro dos nueve nueve. Tres tres. Tres veces tres cuarenta y nueve treinta y cuatro dos nueve nueve. Ahí van ahí para llevar a cabo este diplomado van a tener un descuento haciendo mención del programa de Arriba Corazones. Así es. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ingrid, que te vaya muy bien, felicidades. Muchas gracias. Te esperamos nuevamente. Gracias. Y bueno, vámonos inmediatamente con participación de nuestro público. Sofía Valle Sánchez desde Guadalajara dice saludos al mejor equipo. Bonito día, muchísimas gracias. Aurora Ramírez desde Zapopan dice excelente día, corazones, muchas gracias por sus saludos. Nos habla María Esther de la Mora desde Tepa, Tepaticlán, Jalisco, qué barbaridad, Dios mío. Dice feliz viernes al estudio, me gustaría que hablaran del tema del autismo, por favor, la próxima semana trataremos este tema, no se me preocupe. Antonio Calderón, Antonio, Antonio Calderón desde Claquepaque, saludos desde Claquepaque, mientras comemos unas jericayas, qué barbaridad. Gracias, Toño, gracias, eh, gracias por las jericayas, qué barbaridad, ya se me hizo agua la boca. Qué rico. El mejor postre que tenemos aquí en la zona metropolitana, en la ciudad de Guadalajara. Daniela Romero desde Zapopan, buen día, corazones, saludos a todos. Yana Reyes desde Zapopan, saludos del centro de Zapopan. Saludos. Vámonos inmediatamente porque la Profeco está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Ya está aquí, que me da mucho gusto saludarlo el licenciado Raúl Curiel, jefe de educación y divulgación de la Profeco Jalisco, que viene a hablarnos de un tema muy interesante. Las compras navideñas, qué barbaridad, qué va a pasar con estas compras ya todo mundo. Y luego las compras de pánico también, que las dejamos al último. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ceci, nosotros encantados en que nos abras espacio aquí en tu programa. ¿Cómo anda la Profeco? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, ¿cuáles son las recomendaciones para las compras navideñas? Qué bien que lo preguntas, Ceci. ¿Cómo anda la Profeco? Pues andamos full de quejas atendiendo consumidores. Por lo del buen fin. Por lo del buen fin. La verdad es que el buen fin no saben qué activación de operaciones, sobre todo de quejas. Y bueno, pues el espíritu de Profeco es conciliar. Entonces, lo que hacemos ahorita es conciliar todo el universo de quejas que llegan, pero también informar a los consumidores de lo que viene, que es la temporada de compras de Navidad. Normalmente, pues esta fecha decembrina, tenemos que el aguinaldo, tenemos gastos extraordinarios, vienen, recibimos parientes. Entonces, es una época de consumo masivo impresionante. Exactamente. Y bueno, pues para ello la Profeco despliega todo su aparato de recursos humanos, tanto en aeropuertos, centrales camioneras, plazas comerciales, pero también en restaurantes, en escuelas, en todo lo que tiene que ver con consumo masivo, ahí está presente Profeco. Perfecto. Pues esto es bien importante. La Profeco va a estar todo este mes de diciembre atendiendo a nuestro público, ya que quedaron full, full de veras con tanta demanda de gente que se quejó sobre el buen fin. Entonces, hay que tener mucha paciencia y sobre todo verificar nuestras compras de lo que tenemos que hacer. Y si no, pues tenemos a la Profeco. ¿A dónde nos tenemos que comunicar, licenciado? Al 55, 55. O nos podemos comunicar al 804-68-8722. Yo les voy a dar el teléfono del consumidor, que ya es una llamada local. Ya es una llamada. Ah, muy bien, perfecto. Es el 55-688-722, como la canción, ¿no? 5, 6, 8, 8, 7, 22. Ah, bueno. Ahora le agregamos un 5, es 55-688-722. Ojo, y esto es muy importante. Por favor, todas sus compras pidan su factura. Y sáquenle copias, porque a veces el papelito se borra. Se borra. Y eso en un futuro no saben cuántos dolores de cabeza les van a ahorrar. Y bueno, los esperamos allá en la calle de Morelos, 18.30, con su papelito, si tienen una queja, con su copia credencial del lector. Y también con toda la relatoría de su queja. Ahí le recepcionamos su queja. O escriban también a la página, métanse a la página de Profeco. Es gov.mx-profeco. Y ahí hay un apartado que se llama Concilianet. Se registra Concilianet y ahí mismo puede usted conciliar su queja en la compañía que esté afiliada a este servicio, Concilianet, o al teléfono del consumidor. Perfecto. Esto es bien importante. La Profeco está presente con nosotros. Gracias, licenciado, que le vaya muy bien. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos. Adelante. Adelante. Bueno, vámonos con Rael a nuestra sección de maquillaje. Adelante, Rael. Muchas gracias, Ceci. Y bueno, ya estamos aquí listos y preparados con Paulina Medellín, que como siempre nos trae los mejores tips. Y ahora no es la excepción porque vamos a hablar de un tema de esta época, que son los outfits para posadas. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, bien bien. Encantada de estar aquí. Encantadísima. Les traigo unas opciones para ahora la temporada, las posadas, que no nos agarren las prisas, ¿verdad? Perfecto. Pues platícanos qué es lo que estamos viendo aquí con la chica. Bueno, aquí, por ejemplo, este outfit está súper genial, está sencillo, es una falda con unas medias negras y una blusa blanca. ¿Para qué? Para que se vea la combinación, ¿sí? Por ejemplo, ahora que está haciendo mucho frío, con cualquier accesorio podemos levantar nuestro outfit, ¿no? Y vernos elegantes. En este caso, este, la chava aquí que se está mostrando en pantalla, trae unos botines y unas medias para que no nos agarre el frío y se vea completamente elegante. Puede ser de día o de noche. Entonces, este, es un outfit súper padrísimo. Ok. En este caso, es un vestido largo, arriba de la rodilla, también con medias para el frío y puede usarse ya sea botín o bota larga, ¿sí? Pero el hecho de traer vestido arriba de la rodilla nos alarga más. Cuando somos chaparritas, arriba de la rodilla está perfectísimo. Ya, por ejemplo, puede ser así, que sea un poco el vestido holgado o puede ser entallado para que se nos vea un poquito más la figura, con un cuellito para que le dé un toque padrísimo, ¿no? Los abrillitos. Los abrigos. Este es un outfit, pero con, es como vestido abrigo, no es tan, tan vestido como tal, ¿sí? Pero este le da una, un súper plus al evento, ¿no? Ya con un accesorio completamente discreto y se ve genial. Este es más sencillo. Así es. Este más sencillo, por ejemplo, también, como vemos, trae bota café, un vestido en corte A, largo. Como blusón, ¿verdad? Como blusón, así es. Y las medias ya son más, como más mallón, para que hacer el contraste. Este de acá es como para noche. Así es. Y se ve padrísimo, ¿no? Porque está algo más lúcido. Sí. Entonces, este, más brillo, con más brillo y puede ser de noche y de noche completamente elegante. Aquí como el que tenemos aquí con la chica de aquí también es algo como con brillos, ¿verdad? Así es. En este caso pusimos una falda, este, mate y una blusa con brillo para que le realce más su rostro. Sí. El, el cuello es completamente en B, trae mallón también y unas botas. En este caso, por ejemplo, que ya más noche nos llegue el frío, podemos poner un suetercito encima y también luce completamente padrísimo. Sí, ya. Porque ya no perdemos el, el, el contraste y el estilo. Muchas gracias, Pau. ¿Y dónde podemos encontrarte para recibir más tips de estos tan importantes? Claro que sí, mi, este, mi número es 3312463360 y estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Pues muchas gracias, Pau. Y ya saben, a buscarla en redes sociales y nosotros nos vamos con Ceci al otro lado del estudio. Puerto Vallarta, Jalisco. Pine in the Sky. Pine in the Sky, besos, galletas, panqués, pies, todo lo que quieran para esta temporada navideña. Es muy importante que se dirijan a Sótano 2 de Plaza Andares, teléfono 3336-110115. 3336-110115, Sótano 2 de Plaza Andares. También estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Pine in the Sky. Pine in the Sky presente con nosotros. Cuando nos despertamos, nuestra cabeza ya está pensando que tenemos que hacer, por ejemplo, armar nuestro itinerario mental, que ir al súper, que vas por el niño al gimnasio, a la oficina. En fin, pero llega un momento que te sientes como que si fueras a desvanecer y más con esta temporada que es tan, tan acelerada. Bueno, pues olvídate de todo eso porque llegó Isolite, la nueva bebida para hidratarte con un gran sabor y extractos naturales. Búscalos en sus tres riquísimos sabores, fresa, coco y toronja. Y Solite, el hidratador oficial de los rescatistas de la Cruz Roja Mexicana. No se les olvide que Teatro Galerías, el grupo infantil Pica Pica se presenta este fin de semana, su nuevo espectáculo Navidad Navidad. Este domingo 8 de diciembre a la 1 y 4 de la tarde ya compra tus boletos en Ticketmaster y en taquilla del Teatro Galerías. Y bueno, ¿a dónde nos vamos a ir a cenar? Asado Steak está presente con nosotros. ¿Quieres ir a desayunar desde el viernes hasta el domingo? Algo rico y sabroso también, Asado Steak. Visítanos en Avenida Beethoven 5137, teléfono 33-3165-2073. Asado Steak, presente con nosotros. Vámonos a nuestra sección de asesoría inmobiliaria, que ya está listo y preparado el ingeniero Martín. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido. Quiero estar aquí con ustedes y compartir un tema que hoy traemos que se llama Ventajas de Invertir en Bienes Raíces. Pues vámonos con el tema, ingeniero. Ese me hace muy interesante esto y sobre todo estamos ad hoc en esta temporada, en estas fechas, que realmente podemos ver de qué manera podemos invertir. Totalmente. Son tres tips, simplemente los que les vamos a dar. El primero, desde el momento en el que tú compras un bien raíz, tienes la ventaja de rentar el inmueble. Una renta de un inmueble ahorita, lo mínimo es un 6% a un 12%, lo que te va a dar de ganancias simplemente por el concepto de renta. Estamos hablando de .5 mensual a un 1% mensual de arrendamiento sobre cualquier inmueble, que esa ya es una ventaja. El segundo punto, la plusvalía natural. Significa que una vez que vamos a calcular esta ganancia es del costo de adquisición más la inflación y la diferencia es justamente una plusvalía natural que generalmente pues otro tipo de inversión no te la da. La utilidad está por encima de otro tipo de inversiones, al final de cuentas, pues ahorita se ve mucho el oro, los bitcoins, que ahora es una moneda virtual. Que pues realmente todavía lo tangible es mucho más interesante para poder invertir, pero sí queremos darles dos consideraciones. La primera, que siempre que vayan a comprar algo de bienes raíces, sí chequen muy bien que la documentación esté en buenas condiciones, es decir, escrituras, predial, agua, que no tenga hipoteca y si tiene, pues tratar de hacer la cancelación correspondiente. Y por último también que midan exactamente cuánto es el tiempo que tienen para esa meta que quieren lograr de inversión. Yo les doy a veces una sugerencia, hay mucha gente que no tiene sistema de ahorro para el retiro, pues este puede ser un buen plan de ahorrar a través de los bienes raíces para cuando la gente se va a retirar y no depender tanto de una institución de pensiones que a veces realmente no te da las condiciones que tú tienes y esto sí puede ser tu propio futuro creado por ti mismo a través de una inversión en bienes raíces. Pues esto se me hace muy interesante, ingeniero, y usted nos puede asesorar. Totalmente, nosotros estamos en el 333-147-0808. Cualquier asesoría inmobiliaria es totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Solo que digan que es del programa, arriba corazones. Arriba corazones, hay que aprovechar este mes que es muy importante. Gracias, ingeniero, que le vaya muy bien. Feliz fin de semana, pasenlo bien. Igualmente, gracias. Saludos. Y bueno, tenemos saludos, ahorita ya me voy, ya llegó el oso en la sección de deportes. Alma Rosa Ruiz desde Zapopan, muy feliz viernes en el estudio, saludos a todos. Verónica Reos desde Guadalajara, excelente día y que pasen un gran fin de semana. Javier Ríos desde Tonalaja, Lisco, saludos, corazones, felicitaciones. Germán Silva, saludos al equipo, buen fin de semana. Igualmente, Liz Bañuelos desde Morelia, Michoacán, gran viernes de música. Yeah, pone así. Lorena Pulido desde Claquepaque, bonito día, pero para todo el equipo. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí, vámonos a deportes con el oso, Cedillo. ¿Cómo estás, oso? Ustedes, tío, ahorita que hicieron que Liz Bañuelos le mandó su salud de Morelia, Michoacán. Yeah. Dos, 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 cero, un partido de la América ayer en este partido que me parece puede ser definitivo en esta liguilla. ¿Por qué? Porque la América podrá meter los dos goles, creo que sí los va a hacer, pero si Morelia hace un gol, los obliga a anotar cuatro goles. Esa es la diferencia que hay para esta situación. La América es un equipo que ofensivamente me parece que es el mejor de la liga, pero la situación para ellos es que defensivamente han fallado mucho en esta liguilla y un equipo que de tres partidos que ha jugado en la liguilla ha perdido dos, me parece que no puede aspirar a un título y esa es la situación que van a vivir las Águilas de la América, pero bueno, es un equipo grande, es un equipo que da la sorpresa. Esperaremos, esperaremos. Puede dar la sorpresa. Mira, andas muy blandito ahora. Puede dar la sorpresa porque lo hizo la semana pasada, pero sí creo que falta el equilibrio para este equipo y no lo tiene y bueno, por eso creo que las Águilas de la América pueden estar fuera de la gran final del fútbol mexicano. De la otra serie me parece que está más cerrada. Monterrey gana en casa dos goles por uno, domina ampliamente en su casa a los rayos del Necaxa, pero al final de cuentas los rayos sacan un buen resultado, hacen una anotación de visitante que en esta liguilla es fundamental anotar como visitante. Necaxa sí lo hizo y por eso tiene mayor posibilidad en casa llevarse la victoria, pero el poderío ofensivo de Monterrey sigue siendo impresionante. Así que me parece más definida la serie del Morelia que esta de Necaxa contra Monterrey, que está más cerrada. Muy bien. Y para mañana a las dos de la tarde, Andy Ruiz va por el campeonato de peso completo, va a su primer defensa, este boxeador que se hizo famoso por ser gordito, por la fortaleza y la forma como se lleva el título mundial. Nadie daba un peso por él hace seis meses. Hoy es uno de los boxeadores más conocidos, el primer mexicano que es campeón mundial de peso completo en dos categorías. Ahí está Andy Ruiz, que a una marca de chocolates lo hizo millonario, porque le dijeron, oye, ¿cuál es tu fórmula para ser campeón del mundo? Dijo, ah, pues como de estos chocolates. Y esa marca le pagó mucho dinero a Andy Ruiz. Díjate nada más, qué padre. Simplemente por mencionar la marca esta de los chocolates. ¿Y mañana es? Mañana a dos de la tarde esta pelea. ¿A las dos de la tarde? Sí, porque la pelea se va a llevar a cabo en Arabia Saudita. Es por eso que el horario aquí será a las dos de la tarde, para que se empiece a enfriar los tequilas, las cervezas, lo que quiera para que disfrute de esta pelea. Las tortas ahogadas, los chiquitos al vapor, las carnitas. Una carne asada, se presta el horario para ver esta pelea de Andy Ruiz, que yo realmente aquí está como el América, lo veo complicado el panorama de Andy Ruiz, porque enfrenta a un boxeador muy complicado, que la otra vez pudo ser una sorpresa, hoy se ve complicado, ha habido muchas críticas para Andy Ruiz, que se ha preocupado más por lo social, que ponerse a entrenar. Pues que coma más chocolates, para que mañana suelte todo. Pues esperemos que sí, aquí no hay problema de que con la báscula, porque el peso que dé es suficiente, así que es interesante ver esta pelea y ver a este mexicano que es un aguerrido, una gran historia de vida. Mañana la veremos. Mañana la vemos. A mí me gusta mucho el box. Sí, le vamos más a Andy Ruiz que al América, pero vamos a ver qué pasa. No, 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 yo le voy a Andy Ruiz. Le tienen el camino complicado. Vamos a ver a Andy Ruiz. Mira, si gana, me tienes que traer un chocolate. ¿Quién, Andy Ruiz? De esa marca. Sí, de esa marca. Uno no, te traigo tres. Bueno, tres chocolates. Tres chocolates, muy bien. Perfecto. Uno para cada quien. Oye, ¿quién le ha apuntado? ¡Échale! Gracias. Gracias, Oso, gracias por todo. Oigan, vámonos con Gaby. Gaby, la señorita WhatsApp ya llegó, ya está aquí con nosotros en la sección de cartas españolas. Ya está Gaby preparada. ¿Cómo estás, Gaby? Gaby. Muy bien, contentísima de estar aquí con todos ustedes. Muy feliz. ¿Ya estás lista? Sí. Muy bien. Vámonos con Miguel Cuevas. Dice, ¿qué me depara para el 2020? ¿Qué me dicen las cartas españolas? Las cartas dicen que vas a arreglar muchos conflictos, ¿sí? Por supuesto, traes un regalo de Dios. Te veo amor, te veo viajes, te veo muchas bendiciones y arreglando demasiados problemas, cosas pendientes que tienes de dinero. Josefina te pregunta, ¿cómo cerraré este año 2019? Bueno, has estado un poco triste. Por supuesto, eres una persona muy trabajadora. Lo que deseas es tener un extra de dinero. Te veo una fiesta muy linda y una boda en puerta, ¿sí? También te veo una persona pensando mucho en ti. Muy bien. Elizabeth Gómez dice, ¿se va a conceder el milagro que tanto espero? Bueno, aquí dice que el milagro que tanto esperas es difícil. Sin embargo, tienes, como dicen, tienes un porcentaje, podría ser un 60%. Te veo amor, te veo bendiciones, te veo una persona muy enamorada de ti y lo suficiente. Tendrás este triunfo y veo un embarazo muy cerca de tu familia o tú. Mari Baeza te pregunta en general, ¿qué me dicen las cartas españolas? A ver, Mari, aquí me dicen las cartas que tienes tu carácter, tienes un fuerte carácter. Te irá muy bien, demasiado bien en dinero. No sé si te veo un triunfo, un ascenso, un negocio, algo que ganas, pero te veo bastante, es lo suficiente este año. También mucha comunicación de mucha gente que te quiere y muchas ofertas en cuestión de salir adelante. Bien. Arely Fernández, ¿qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué me dicen las cartas? Bueno, las cartas dicen que sí, que tu matrimonio está mal. Sin embargo, tu esposo te quiere. Aquí les veo un viaje, les veo familia, les veo fiestas y tratan de arreglar sus tristezas, sus enojos. Por supuesto, tú estás muy enojada con él. Sin embargo, sí veo posibilidades de que se reencuentren. Gabriela Ruelas te pregunta, ¿voy a regresar con mi esposo o ya tiene otra pareja? ¿Qué me dicen las cartas? Bueno, Gabriela, aquí me dicen las cartas que probablemente no regresas con tu esposo. Te veo otras bendiciones, te veo salir adelante, te veo un amor así sin que sea tu esposo y te voy a ver muy bien. Bien. Liz te pregunta, ¿AMF me declara propuesta de amor? ¿Sí o no? Aquí dice que sí, que tienes muy buena comunicación con él y que sí te esperan cosas buenas. Por supuesto, tienes que arreglar muchos problemas en tu vida. Te veo triunfo, este año es de muchas bendiciones y te llueve el dinero. Paola te pregunta, ¿este año voy a ver a Medina, sí o no? Dice que sí, que naciste para tener pareja. Correcto. Tu número telefónico, Gabi, Gabi. Claro que sí, es el 33-11-76-51-17. Y recuerden, Gabi, Gabi pegado en mi Facebook. Por favor, agréguense al WhatsApp. Atiendo por internet y les deseo un bonito fin de semana. Tranquilos, muchachos, ya está terminando el programa, ¿verdad? Dios, pues, estos niños bien inspirados. Pero mira, ahorita, corriendo por las cosas así, por las latas grandotas. No, no, esos son de caguama, ¿no? De latas, sí, sí, sí. Eso no es marco, eso no es marco. Ya dijo, ya, 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 ya. No hemos dicho todo bien, no hemos dicho nada de eso. Yo sí digo. La total grande es. Seguillo. Qué bárbaro, qué bárbaro. No se asuste. Ya es viernes, el cuerpo lo sabe, lo siente, lo identifica. ¿Y qué creen? ¿Qué? Pues ya se acabó el programa. Recuerden que tienen una cita con nosotros este lunes a partir de las 11 de la mañana. Gracias, Marce. Gracias, Rael. Gracias. Gracias. Oso, gracias Gaby Gaby, Pau, gracias a Nusa Modelo, a todo el equipo de producción, muchísimas gracias, a todo nuestro público, a nuestros patrocinadores. Buen provecho. Hasta el lunes. Pásela muy bien. Feliz fin de semana. Vámonos. 17, 400, 906. Campo Azul presentó. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!